Es difícil entender cómo viviste por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viviste por mí Traicionado y rechazado, defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregaste Y al contemplar que se me acaban las palabras Más allá de todo Te entregaste Precioso cordero, majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Es difícil entender cómo viviste por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viviste por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregaste Y al contemplar que se me acaban las palabras Más allá de todo Más allá de todo Te entregaste Precioso cordero, majestad inigualable Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración ¡Felicite! Y al contemplar que se me acaban las palabras ¡Saben con su Raín salveraje! ¡Saben con su Raín salvas! Y algli Safari